Sí, relaja los hombros. Ha sido súper positivo, en el sentido de que uno se encuentra con un festival muy bien organizado. Es súper motivante llegar a un lugar con tanta energía, con tanta energía de ver, de experimentar cosas. Y claro, y ver cómo una temática chilena tan propia como es la dictadura en Chile o las fiestas Spandex que se desarrollaron en una época, en los años 90 en Chile, cómo también pueden hacer sentido acá. Cómo hay temas que se van aunando y haciendo sentido en distintas culturas y países. Se nos invita a venir al FIA y esta es la primera salida internacional de la obra. Estar en este teatro que genera un contraste muy interesante para la obra ha sido una muy buena experiencia. ¡Suscríbete al canal!